¿Cuál de todos los Robins merecería continuar con el legado de Batman? Bien, aquí os voy a dar lo que es mi opinión personal, pero os la voy a explicar. A ver cuál es vuestra opinión también. Yo creo que de todos los Robins, el que merecería ser Batman es justamente el único que nunca ha querido ser Batman, el que quiere ser Robin. Tim Drake. Y ahora os explico por qué. Lo voy a hacer por descarte del resto. Para empezar, Dick Grayson ya ha sido Batman en una etapa en la que Batman pensábamos que estaba muerto y lo fue con Robin de Mian Wayne. En esa etapa se demostró lo que ya sabía desde el principio. Dick Grayson no está hecho para ser Batman. De hecho, siempre y desde pequeño luchó para que su identidad como Robin y más adelante su identidad como Batman estuvieran separados del hombre murciélago. Pese a tener una tragedia infantil muy parecida, porque sus padres también fueron asesinados, no ha querido ir por ese camino, por ese camino de ese trauma, de ese camino de... No es una venganza, pero más o menos lo podría ser. Entonces él prefiere luchar a su manera, pero con un carácter diferente, incluso más alegre. Después tenemos el caso de Jason Todd, que también ha intentado ser Batman. Se enfrentó ya contra Dick, pero mostró solo no ser tan habilidoso como él, sino que su carácter violento excede lo que representa el hombre murciélago y fácilmente caería en la trampa de, digamos, deshonrar lo que sería el manto del murciélago, con lo que Jason no podría ser Batman. Mi opción es Tim Drake, porque Tim Drake ha demostrado, según el mismo Batman, ser tan buen detective como él, tan habilidoso como él, tan estratega como él. Tiene una tragedia muy similar a la suya, pero no sería tan violento como Jason Todd, aunque sí que es verdad que hemos visto una versión de él, de Batman, de una tierra alternativa, que es muy, muy, muy peligrosa. O sea, se han enfrentado a él Batman y todos los Robins a la vez y apenas podían con él. O sea, imaginar lo terrible que era, pero Tim Drake como Batman sí que podría ser la mejor opción, aunque también estamos por ver qué va a pasar con Damian. Ahora mismo Damian está justamente ahora mismo en los cómics buscando su propio camino. Ver qué ocurre con él, qué es lo que quiere ser de mayor realmente, en qué se quiere convertir. Porque también para ser Batman ha sido demasiado violento, estaba demasiado ligado a la Liga de las Sombras y fácilmente podría dar un paso en falso también para deshonrar lo que es el manto del murciélago.